¡Bailando! ¡Bailando! ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra vez repito, un diseñadora, voy otra vez de Pilar Ibañez, me voy a dar una vuelta para que me veáis este maravilloso vestido. Todos los vestidos que me da Pilar son apretados. Bueno, estamos casi en el ecuador de la temporada. ¿Cómo está esta temporada? ¿Cómo ha sido esta apertura de Madonna? Ahí te quedas con ello. Vamos a conocer a los protagonistas de esta noche. Bueno, ya estamos aquí sentados con nuestra primera invitada, pero antes quisiera decir que hoy nuestro público, el público de esta noche bailamos programa 4 es de Castro. Desde luego yo había oído de su fama, pero la fama se les ha quedado corta. Mica, muy buenas noches. Bueno, yo digo Mica, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre Mica. Una vez más. Una vez más. Pero con pedazo de espectáculo esta vez. Esta vez, sí. ¿Cómo ha sido esta intro? Estas sexy mamis que ya habíamos quedado la primera temporada que iban a venir y lo que se promete se cumple. Se cumple. No sabía yo que habías hecho un número de Madonna, pero es que mira, de verdad, es que no sabía si llorar de emoción o qué. Espero que de emoción ni nada de otra cosa. Sí, sí, no. Este año además la idea fue de una de las alumnas. Me lo creo, me lo creo, porque las he visto en los ensayos y ha dicho yo, este grupo, yo ya era fan de este grupo el año pasado, pero es que este año creo que voy a ser presidenta. Oye, si quieres, te puedes meter con ellas, ¿eh? Pues ganas me daban. Hay muchas que no son mamis, así que no pasa nada. Hay muchas que no son mamis, yo tampoco. Por eso, que entras, entras. Bueno, Mica, cuéntame, ¿qué tal vamos este año? ¿Qué tal? Cuéntame de las niñas, de las adultas, de las competiciones, de todo. Pues este año vamos muy bien. Acabamos de empezar hace no mucho la temporada y las mini parejas que vinieron el año pasado, de momento, premios en todas. No me extraña, no me extraña porque lo dan todo. Claro, y este año tengo una novedad que es un grupo de niños, que los veremos más tarde. Ah, sí. Y se han clasificado para la final nacional de Ávila. Pero, ¿cómo estamos? ¿Pero cómo estáis en Castro, hija? De verdad, es que una cosa. Les da bien de comer. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de este grupo de mamis, que el año pasado se nos quedó pendiente y yo tenía mucho interés en hablar de él porque surgió, ¿no? Pues la mayoría son mamás de alumnos y surgió así. Bueno, surgió que ninguna era madre. Ah. O sea, directamente ninguna era madre. ¿Y yo pensaba que sí? No. Con los años han ido siendo madres. Ah, o sea, que ya tiene tiempo. Tiene. Pues yo pensaba que este grupo era relativamente nuevo. Tiene 2018, 2019. O sea, es que por favor, pasan los años de tres en tres aquí. Sí, 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 sí. Llevan muchos años y venían mis clases y era, jo, hay una competición. Y si juntamos unas corios de clase y vamos a ver qué tal, terceras quedaron. No me extraña. Súper bien. Es que no. Es que no me extraña. Se engancharon, se engancharon y hasta 2024. Y ya algunas tienen dos hijos, mayores. Claro, claro. Y yo por qué me he inventado esto, porque me gusta inventar. Te venía bien. Me venía bien esta historia, desde luego. Bueno, ¿y empezaron también con Dancehall? Con Dancehall, sí. Empezaron con Dancehall. Lo que pasa es que el grupo de ahora es una fusión de mi grupo de Zumba con mi grupo de Dancehall. Son buenísimas, desde luego. Bueno, ¿y qué tal llevan ellas lo de las competiciones? Últimamente estoy sacando las competiciones en todos los programas. ¿Es porque todos vamos a competir? Claro, al final todos nos unimos al carro de una forma o de otra. Está claro. Pero bien, bien, muy bien. Al final es una forma de pasar el fin de semana con tu grupo de baile. Te lo pasas bien, risas, llantas. Sí, hay de todo. Hay de todo. Ellas se interesaron, ellas y los demás alumnos que tienes en la escuela, por el Dancehall, porque realmente eres la única escuela que imparte, creo, Dancehall como tal. Ahora se están uniendo más. Sí. Sí, pero yo diría que la primera. La primera, desde luego. Yo creo que se apuntaron sin saber dónde se estaban apuntando. ¿Dónde se estaban? Luego llegas y dices, ¿qué estás haciendo? Tú, chica de pelo de dos colores, ¿qué te está pasando? Y al final se acaban enganchando. Pero esto me está gustando, porque si no hay... Es como, joder, qué raro todo, pero me quedo. Pero me quedo. Sí. ¿Has notado de un tiempo para acá eso, al ponerse más de moda el Dancehall, que tienes más alumnos que lo buscan? Sí, sí, sí. Al final no solo se pone de moda en el mundo del baile, sino en los cantantes. Sí. En el momento que Rihanna hizo una coreografía de Dancehall, ya todos hacíamos Dancehall. Qué bueno, qué fuerte. Y se pone de moda. Ya sabes que siempre pasa esas cosas. Para bien y para mal. Pero bueno, a ver, para bien, porque al final más trabajo. Claro. Pero más difícil, porque claro, el Dancehall tiene una cultura, tiene una procedencia. Sí, tiene sus bases, tiene su historia y hay que conocerla. Menos más. Sí. Porque luego si no, todo es mover el culo, ya sabes. Claro. Ahí lo dejo. Bueno, cuéntame, ¿qué proyectos tienes ahora que estamos ya casi a finales de curso? Aparte de la gala de fin de curso, me imagino que estarás preparando algo. ¿Se puede contar o no se puede contar todavía? Sí, sí, sí. Sí, el festival de fin de curso va a ser en junio y vamos a hacer temática viaje. ¿Temática viaje? Entonces, cada clase es un país. Las alumnas de Hill son las azafatas que nos van llevando de viaje. Entonces, Dancehall es Jamaica, tenemos bachata, República Dominicana, tenemos danza del vientre egipto. Entonces, con un hilo conductor que son las azafatas que te van llevando de viaje. Me encanta. Y esas azafatas van teniendo problemas o hay turbulencias o te venden los snacks. No cuentes más porque todo el público que tienes va a ir al fin de curso y no les rebeles. No revelo más. Todos los estilos que has nombrado ahora los tienes en la escuela. Sí. ¿Has ido ampliando tu escuela desde cuándo está? No me acuerdo yo. La escuela lleva ya en septiembre hace seis años. Bueno, ¿seis años? Seis años. Qué viejas somos ya. Ya. Yo cuando te conocí no tenía escuela. No tenías escuela. Pero el pelo de dos colores sí. Sí, claro. ¿De qué color no me acuerdo? Pues no sé. Fue una batalla. No lo sé. Habría que preguntar a Albert, que es el que te va haciendo las cosas. Pero corto y yo creo que azul o rosa. Tendríamos que mirar esa foto. Bueno, mejor no la vamos a sacar porque en esa foto no estamos favorecidas de tú ni yo. Ni nadie. No. Esa foto. O sea, seis años ya. Sí. Y has ido ampliando porque primero no tenías tantas cosas. Claro, al principio era yo y Gils porque Albert es mi amigo, es profesor. Y ha ido contigo a muerte desde el principio. Y ahora tenemos ballet de pequeñitas, de mayores, de escola iniciación, bachata, Gils, zumba, de todo. ¿Has notado también una crecida de un tiempo para acá? Porque ahora todo en la tele son programas de danza, todo son cosas de danza. Lo que pasa es que pensé y me pilló pandemia. Entonces hubo crecida, bajada, crecida. Y la notas ahora porque parece como que de un par de años para acá, ¿no? Hay como una crecida en todos lados. Al final la tele, pues la gente lo ve y quiere. Por eso estamos aquí, en esta noche bailamos, el único programa de danza de Cantabria internacional. Aprovecho y meto la cuña. Bueno, pues nada, muchos éxitos este año. No tenemos más novedades que contar. Luego tenemos otra actuación por ahí. No voy a decir nada más por si acaso, pero hay alguna sorpresa por ahí. Vamos a dejarla para el final. Y Mika, muchas gracias. A ti. Gracias por traerme siempre tan buen rollo. Y vamos a seguir. Bailando toda la noche, te has convertido en la reina de este lugar. Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar atrás. Bailando toda la noche, te has convertido en la reina de este lugar. Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar atrás. Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar atrás. Bailando toda la noche, celebraremos nuestras veces sin mirar atrás. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Muy bien Ayúdeme Me valió la pena No te daré ese medio para estar con tu amor Tú me eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Estás para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena Porque me valió la pena Me valió la pena Ok mi gente Que se ven las manos Espera, te digo que me valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Espera, te digo que me valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Tú querés Tú querés Buenas noches Buenas noches Bueno, después de esta maravilla que acabamos de ver Vamos a conocer a las protagonistas Muy buenas noches Andrea y Maite ¿Qué tal? Buenas, muy bien Buenas noches Como podéis ver Han recuperado rapidísimo Porque nada más acabar ahí las he sentado Bueno, me gustaría a mí que me contarais cómo surge esto Cómo surge esta salsa en pareja Pero no en pareja bailada O sea, agarrada Cuéntame Andrea Pues Maite ha venido ya hace bastantes años Dos, tres años a mis clases de Bilbao Ella es de Bilbao ¿Ah, eres de Bilbao? Sí ¿Qué está pasando, no? Que estamos como para la zona de para allá Sí Hoy Y ella venía a mis clases Y pues en enero yo tuve un espectáculo en Bilbao Y la dijo Oye, quedamos mañana y hacemos unos vídeos tal, no sé qué Y ella me dijo Tengo muchas ganas de hacer cosas Y yo dije Y así Pues venga Y así ha surgido esta maravilla que hemos visto ahora Porque maravilloso O sea, una musicalidad de locos ¿En qué? En nada La verdad que No sé qué decir No, pero bueno Que quedamos Pues empezamos a bailar O sea, que poco tiempo Maite Lo habéis montado rápido Sí, la verdad que sí No tardamos mucho Y nos sorprendimos las dos De oye, joe Pues qué guay Que trabajamos así Bien, juntas Rápido Y ahí empezó esta dupla Y le dije Va, quiero hacer un montón de cosas Estoy a tope Y bueno, pues me está llevando a todos los sitios ¿Te está llevando a todos los sitios? Todos los sitios Porque además es que Andrea tiene un montón de bolos Andrea, cuéntanos un poco Porque hija Yo no puedo más Yo no puedo más Tengo mucho trabajo Así que es verdad Y ahora además Con Karol De The Lab y todo También tengo muchos Estás con mucho de Urbano también Sí, también estoy trabajando mucho con Urbano Aparte de la salsa Y la verdad que Con ella Estoy teniendo un montón de cosas Me apetece más trabajar con ella El año pasado vine sola Eso es lo que te iba a preguntar Que del año pasado Que viniste también A este Se nota un cambio O sea, a ver El año pasado Ya hacías cosas Pero este año has pegado mucho subidón De mucho show Dirías que estás de moda Con la salsa Sí, porque he pegado un cambio De estilo De registro Estoy mezclando mucho la salsa Con el Urbano Muy bien Entonces a la gente Como que le motiva más Como que le gusta más Sí, entonces la gente Ve que se mueve que se mueven Que siguen bailando Que bailan varios estilos Entonces se motivan Y les apetece Venir a clases O sea, que hemos hecho una fusión Me la voy a apuntar para luego Me la voy a apuntar para luego dentro de un rato Y vemos Lo voy a dejar Bueno, entonces Empezasteis a bailar juntas salsa Y ahora ya vais por ahí Pero no competís No, competir no Porque no podríais como modalidad Sí, sí podemos Pero la verdad que todavía No nos hemos planteado El acorio ha surgido O sea, el congreso Que el primero que tuvimos fue En febrero En enero A finales de enero Habéis hecho tantas cosas Ya no sabéis cuándo habéis empezado En dos semanas Hemos hecho esta acorio Y está teniendo buena acogida Sí Porque luego tú tus clases Las estás teniendo también a tope No solo las de The Lab Sino las que vas dando por ahí La verdad que estoy muy contenta O sea, notas que la gente Está dando las salsas Sí Como está viendo que También hago cositas Y demás Se motivan Sí, sí, sí ¿Tú notas también ese subidón Como hablábamos antes con Mika De gente de un año Dos años para acá De toda la gente Incorporándose al baile Sí Yo creo que el COVID Ha hecho mucho Y hubo un bajonazo enorme La gente no quería Tenía miedo Hace dos años Ha seguido así Durante dos años Y ahora ya O porque la gente Ha bailado en casa En el COVID También Yo creo que también Lo que pasa es que Lo del tema de bailar en casa Yo creo que a la gente Tampoco le hace mucha gracia No, claro Por lo menos A mí personalmente No es lo mismo No, no te motivas igual Exactamente Pero creo que quizás La gente que no se atrevía a bailar Igual ha empezado en casa Porque eso me ha pasado a mí Me pasó con el twerk La gente Luego tuve como mucho subidón Por el tema de que la gente No quería venir a clase de twerk Pero a raíz de la pandemia Pues como que de repente Dijeron Bueno, pues ya lo hacía en casa Pues ya voy Sí ¿Creéis que puede ser algo así también? Puede ser, sí Puede ser Estoy buscándole la causa Porque de repente Está todo lleno Todo el mundo Todo el mundo baila También yo creo que las redes Las redes Hace mucho El TikTok Y los programas de danza Que hay Hace mucho Ahora la tele Todos los cantantes Quieren bailarines Todos Todo Cualquier cosa de música Ya requiere danza También Qué suerte tenemos Sí, la verdad que sí Porque ahora hay mucho más trabajo Para todo el mundo Para todo el mundo Eso es Entonces eso No se crea tanta competitividad Considero Porque hay trabajo de sobra Hay trabajo para todos Sí Vamos a ver Que siga así Bueno, contadme Próxima coreo ¿Ya tenéis alguna idea? ¿Se puede contar alguna cosita? Nuestra todavía no O es un día que os plantáis Y en una hora Porque es lo que ha dado a entender Maite Podría ser Nosotras todavía seguimos con esta Porque ya te digo Que la hemos bailado poco Entonces este año Seguiremos con esta A finales de año Empezaremos a cambiar Pero he hecho un nuevo grupo Que se llama The North Camp Sí, eso te quería preguntar también ¿Has hecho un grupo? Sí ¿A raíz? A raíz de todo el tema nuestro Y demás Me animé Mucha gente me lo había pedido ya Pero no me animaba a hacerlo Por el tema del compromiso de la gente Y demás Ya Es duro al final Es sacrificado Es duro, son horas Eso y aunque sea un hobby Tú tienes que tener un compromiso Exactamente Entonces tengo a ocho personas Vale Bastante animadas Bastante a tope Están trabajando muy duro Están mejorando mucho Desde febrero hasta ahora Qué bueno Y la verdad que estoy Me veo en la temporada 3 aquí Cada vez más gente Cada vez más sillones Entonces sí La verdad que están muy motivados Y para octubre o así Lanzaremos el show Qué bueno No sabemos dónde, ¿no? No sabemos dónde Pues igual dónde mi suegro En el Amarras Seguro ¿Y desde aquí le mandamos un beso? Seguro ¿No? Seguro, seguro que sí Bueno, chicas Me vas a enseñar también Una exhibición tuya Sí, sola Solo Me gusta a mí cuando vienes sola Que no es por hacerte Pero me gusta a mí Porque me gusta a mí Que es muy gestera Bueno, pues voy a ver Si alguien del público de Castro Que han venido tan duros Se animan, ¿no? A bailar un poquito No se sabe si van a bailar salsa O van a bailar urbano Porque con Andrea no se sabe Muy buenas noches a todos ¿Cómo va la noche? Muy bien ¿Qué es lo que más os ha gustado? No, no me lo contéis Que todavía queda mucho programa Bueno, yo voy a pedir unos voluntarios No sabemos para qué Porque es lo que se le ocurre a Andrea Ya habéis visto que Andrea Fusiona, fusiona Y lo mismo estamos aquí Haciendo la cucaracha Entonces, yo creo que voy a pedir Tres voluntarios A ver Así como Tres voluntarios Nada, vale Menos mal Porque digo yo No hay voluntarios Veniros, chicas Ala, pues nada Los valientes Un aplauso Que pueden ser cuatro, ¿eh? Yo te voy a dejar el micro Vale Ya A suerte Vale, vamos a hacer un pasito Básico de salsa Que se llama lateral Es muy fácil ¿Vale? Haría con la pierna derecha Uno Dos en el sitio Tres cierro Y ahora con Perdón Con la pierna izquierda Que soy un poco dislésica a veces Con la derecha hago Fuera En el sitio Dentro Entonces sería Uno Dos Tres Cinco Seis Siete 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 ¿Qué tal? Fenomenal Muchísimas gracias Ya sabéis que Andrea acaba de formar un grupo nuevo Que son ocho personas Pueden Que pueden ser once Bueno Maite ¿Qué te parece si tú y yo nos sentamos y dejamos a Andrea que haga su exhibición? Aplausos A esa Le enseñé a dormirlo a besar A sentir y a ser mujer Y ya ves que de él le cago Quien se lo iba a su poder Yo nunca entregué en el corazón Como yo hice con esa Ya no volvería a querer Como el querido a esa Esa mujer, esa mujer, esa mujer Oye, oye Esa mujer me interesa Y por eso Yo te lo digo que nunca Yo volvería a querer Y el cerro iba a su poder Nada volvería a querer Porque iba a esa Nada volvería a querer Y entregarla una Sasha Quien se lo iba a hacer Solo Quien se lo iba a hacer Poderir Bueno, pues con la salsa en el cuerpo nos vamos a publicidad y ahora volvemos. Bailando toda la noche, te has convertido en la reina de este lugar. Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar atrás. Bailando toda la noche. 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 Bailando. Bailando. Bailando toda la noche. 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 Bailando todo la noche. Bailando. antiguamente. Es como un término medio donde fusionas las técnicas de danza contemporánea como Horton, Limón, Graham, con pasos de jazz moderno. ¿Y cuál es la base técnica? El clásico. El clásico como todo. Me gusta mucho preguntar cuál es la base técnica de todo. En el programa de la semana pasada en el 3 que vinieron Vanessa y Jairo, les pregunté que si para el baile deportivo hacía falta el clásico. Me dijeron que no y dije yo, pues era para lo único. Sí, como que se podía, o sea, que no, que todo suma obviamente pero que se podía como coger técnicas sin el clásico. O sea, que aquí hacéis clase de clásico también para hacer content. Es obligatoria. Es obligatoria. Me gusta mucho este mood a los niños que nos están viendo, ¿eh? Es obligatoria por su bien. Es más, es obligatoria y gratuita. Qué bueno. Es decir, los que hacen content tienen la clase gratuita de clásico porque como si no no van... Vamos a tirar, ¿eh? Pues así funcionamos. Bueno, pero lo han hecho maravilloso. Bueno, cuéntame qué más tienes en la escuela ahora que ya llevas un año, bueno, más de un año. Cuéntame todas las cosas que tienes, que tienes un montón. ¿Cómo novedades de este año? Sí, como todo. Bueno, pues tenemos una asignatura que se llama Show Class que prepara a la gente un poquito, a los que quieren ser bailarines o cantantes que están iniciándose aquí en Cantabria, como para tener un poco de calle, ¿no? Lo que llamamos nosotros la calle en el escenario. Muy bien, qué útil. Porque al final la coreo no es todo, hay que tener una actitud, una interpretación, un saber estar, todo. Unas salidas, unas entradas. Unas salidas, unas entradas, un saber comportarse en ciertos momentos, todo. Qué buena clase. Luego tenemos flamenco, danza española, que hemos empezado nada con dos grupitos porque la mayoría es con demiurbano lo que hacemos. Luego tenemos danza clásica obligatoria. Me gusta mucho la sonrisa de danza clásica obligatoria. Oligatoria. Y nada, luego tenemos heels. Muy bien, a ver si traemos algo. Yo pensé que iba a traer en otro, por eso no te dije. Y luego es que todo lo demás son urbanos y contemps. Sí, luego tenemos una titulación de examen, pues como la Royal de Clásico. Vale, de urbano. La ISTD, que es de jazz contemporáneo. Jazz moderno. Sí. Vale, no sabía que teníamos. Eres la única que lo tiene o hay más gente que lo tiene. No, hay dos escuelas más que lo tienen en Santander. Vale. ¿Y cuántos años es eso, la formación? Son 11 años. Bueno, si Mika ya lleva 6 de escuela, pues nada. Son 11 años de carrera. Lo que pasa es que depende un poco el nivel y la edad que tengas puedes empezar un poquito más avanzada a examinarte. Vale. Como en otros idiomas y en otras cositas. Pero la mayoría de los que bailan en la compañía también lo hacen o ya lo tienen. Muy bien. Y la verdad es que da unas bases muy buenas. Así como otras titulaciones no las recomiendo porque las he hecho y no me han servido para nada. No te han servido. Solo para el título. Solo para el título. Eso es la titulitis y ya. La titulitis. No vamos a entrar o quieres que entremos. No, ¿no? No, no vamos a entrar porque hoy hemos venido como bien. Sí, en paz. Estamos en este año en paz. Bueno, pues cuéntame que les he preguntado a todos también proyectos que tienes futuros que yo sé que tienes algunos. Uno conmigo, no quiero estar, tal, pero que se puede adelantar ya porque va a ser, incluso va a ser esta semana. Sí. Podemos adelantar un poco. Puedes contarlo. Pero cuéntalo tú porque al final... Bueno, pues tenemos un espectáculo de danzas urbanas que vamos a organizar varias escuelas de Santander o, bueno, compañías que por fin las escuelas se unen y no son competencia entre sí ni hay malos rollos ni cosas así, sino que se unen para nutrirse unas de otras y aportar cositas que tienen unas, otras no o que sí, pero que queremos estar ahí. Un espectáculo conjunto. Eso es, sí. Pues nada, ya les invitaremos en otro, en un reel que nos hagamos a la gente a que venga a vernos. Pero bueno, aparte de ese evento, ¿tendrás alguna fecha más por ahí? Sí, bueno, hacemos un montón de actuaciones ahora hasta junio. Luego el 9 de junio hacemos la gala de fin de curso que se llama La Raíz. ¿Y qué vais a hacer? Porque ya me ha contado Mika también su viaje entre países. Pues lo nuestro es como el año pasado se llamaba El Origen, nuestra gala, que era como habíamos empezado, donde empezaron los cimientos del app, por así decirlo. Y este año La Raíz transcurre un poquito de todos los valores que nos aporta cada estilo y también un poco el papel del bailarín en sí, en la danza. Y pues que todo al final es lo que nutre esa raíz y va formando ese arbolito que es la persona y que al final termina floreciendo, ¿no? Entonces va un poquito por ese camino. Qué chulo, qué guay. Me ha parecido, no sé si voy a meter la pata, que está tu hermana bailando. Tu hermana es parte también fundamental de The Lab. Mi hermana es profesora de The Lab y Andrea, la profe de salsa, también es profe de The Lab. Nada, luego dirán que tengo favoritos, que traigo. Y sí, a ver, tenerla ella en el equipo, pues por suerte dejó de trabajar donde trabajaba y ahora la tengo yo. Y ahora la tienes tú. Sí. Muy bien. Sí, sí, genial. Bueno, aparte, yo sé que nos vas a bailar, por eso tienes ese outfit, vamos a contárselo a la gente. Aparte de bailar, tú vas a traer también a un alumno que me has traído, que es muy especial. Sí, a Sebas. Igual quieres salir y sentarse a contarnos alguna cosa, un aplauso. Venga. Buenas noches, Sebas. Buenas noches. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 13 años. ¿Solo 13? ¿Y me vas a bailar aquí solo? Yo he visto antes a Sebas ensayar, a ver, no quiero hacer spoiler, pero pelita. ¿Cuánto tiempo llevas bailando, Sebas? Llevo unos seis años y medio, casi siete. Fíjate. ¿Y ahora que has ido siempre con Karol o has empezado ahora con ella? Empecé un año con una profesora que se llama Lorena de Danzas y luego estuve con Karol. ¿Y ahora te has venido con Karol y también te obliga al clásico? Si no quieres contestar una pregunta, hazme así, ¿vale? Por si acaso os castiga con flexiones o algo. No, la profe de clásico también está en ese grupo. ¿También está en ese grupo? Luego la sacamos, luego la sacamos. Bueno, cuéntanos qué vas a hacer. Pues voy a hacer un solo de contemporáneo. Y pues eso, un solo de contemporáneo. Vale, pues ¿qué te parece si sales y nos lo enseñas? Vale. Vale. Ahí ya. No, I can't forget this evening All your faces you were leaving But I guess that's just the way your story goes You always smile But in your eyes your sorrow shows Yes, it shows Yes, it shows Yes, it shows I can't live I can't live If living is without you I can't live I can't live anymore I can't give If living is without you I can't give I can't give anymore Maravilloso Sebas y ese solo que se ha hecho de contemporáneo Menuda forma física además, porque levantarse con una mano O sea, yo no sé cómo hace eso, me lo tenéis que explicar Haciendo flexiones Haciendo flexiones y haciendo core, ¿no? Sí, está muy fuerte Con una mano, estaba con una mano, se ha levantado Está muy fuerte, está muy fuerte Nuestras generaciones me dejan pero anonadada Bueno, se me ha quedado un tema pendiente Dentro de los eventos, pero claro, no lo has contado como evento Porque realmente es una formación, claro, sí, sí Tú tienes preparada una formación que es la segunda vez Ya, es la segunda edición ¿Qué vas a hacer? Cuéntame un poquito Bueno, pues el evento se llama Summer Lab El año pasado fue la primera vez que lo hicimos Nos lanzamos ahí a la piscina E hicimos un evento de tres días Que eran seis horas diarias bailando Pues con coreógrafos y bailarines Internacionales y nacionales Y bueno, la verdad que fue súper bien Tuvimos unos 75 alumnos Gente de Bilbao, gente de Madrid Gente de aquí de Santander Y súper bien, la verdad Salió todo estupendo Todo el mundo muy contento Y este año lo repetimos haciéndolo un día más Un día más Ahora son cuatro días Es decir, 24 horas bailando ¿Has adelantado a alguno de los artistas que viene? Sí, tenemos a Carlos Díaz, por ejemplo Que es coreógrafo de Nati Peluso De Magmo De un montón de artistas actuales Aparte de tener su propia escuela Y ser un bailarín brutal Luego no quiero colarme ¿Vale? Con los que hemos adelantado Porque faltan algunos Bueno, pues no adelantes más ¿Cómo podemos hacer para apuntarnos Si queremos ir? ¿A uno de los días o a los cuatro? Pues en cuanto saquemos la información A redes sociales Pues escribirnos un mensaje directo O al teléfono de contacto Y ya está Y estamos dentro Tengo que mirar las fechas Ya sabes que no voy a ir Porque no me va a coincidir Del 1 al 4 de julio Bueno, a un día seguro que me coincide a algo Bueno, Carol, muchísimas gracias Ahora te vamos a ver bailar Vamos a disfrutar de tu arte Gracias por traer a tus alumnos Que son maravillosos Y nos vemos seguramente en el siguiente Seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video For the girl he sent my way But I know the things he gives He can take away And I hold you every night And that's a feeling I wanna get used to But there's no man as terrified As the man who stands to lose you Oh, I hope I don't lose you Please stay I want you, I need you, oh God Don't take These beautiful things that I've got Please stay I want you, I need you, oh God Don't take These beautiful things that I've got Oh, I want you, oh God Don't take Bueno, hemos llegado al final de este programa 4 de la temporada 2 Esta noche bailamos y ya toca despedirse Pero antes, una cosita Estas chicas son las que me van a hacer el número de cierre Pero alguien me ha chivado Que es el cumpleaños de una de ellas ¿De quién? Ven, Daniela, ven ¿Cuántos años haces? Trece ¿Y te pensabas que el día de tu cumpleaños no te lo íbamos a celebrar? Aquí, en esta noche bailamos Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que le esperamos todos Cumpleaños feliz La danza es así La danza forma parte de la vida de todo el mundo No solo del bailarín, sino de todos los que le rodean Y ahora sí que sí, de verdad, vamos a despedir este programa 4 Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! Com over here and drop a and fit me Dú I'm on it Gimme de, gimme de Dú 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!